En Noticiero Telemundo Arizona, lo que más nos importa es brindarte la más completa información inmediatamente de lo que nos afecta a todos los hispanos en Arizona. La excelencia informativa es nuestro objetivo y esto se manifiesta todos los días en nuestros noticieros. Excelencia informativa que solo nuestro experimentado y dinámico equipo de periodistas te puede traer hasta tus hogares. Te esperamos hoy en Noticiero Telemundo Arizona. Gracias por ver el video.